Muy buenas, qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy traigo uno de mis esperados del año y por supuesto tenía que ser de Square Enix. Estamos ante Forspoken. Ya la gente, la crítica y toda la tontería de siempre se han desbloqueado. Los siguientes complementos instalados, sin límite, contenido adicional de reserva, combo símbolo, contenido adicional por reserva, gatillo fácil, contenido adicional, lo que tengo incluido es... Se han desbloqueado, los siguientes complementos instalados, pluma 2, equipo de indignación, arisca, también se ha posicionado los objetos. Vale, ahora vemos que es todo eso. La gente ya está rajando que si el juego ha salido mal, que si el juego es absurdo, que si tiene puzzles de mierda... Vamos a ver aquí los primeros pasos a las impresiones del tutorial y yo este juego, siendo de Square Enix, me voy a sacar el plátino. Os lo digo ya. Creo que a nivel de dificultad... Creo que el nivel de dificultad no repercute. Vamos a dejarlo así. Vamos a una nueva partida. Y lo dicho, vamos a ver... Seleccionar nivel de dificultad. Vamos a ver primero los trofeos, ¿vale? Para ver si no hay dificultades. Si no hay dificultad la ponemos en modo centrarse en la historia. Tiene pinta de que no hay dificultad, así que nos centramos en la historia. Esto se puede cambiar más adelante desde el menú de ajustes. Vamos a priorizar el rendimiento, que por lo menos el juego se vea bien, que por lo menos el juego rinda bien. Y ahora vamos a callarnosme. Todo el mundo tiene algo, pero voy a estar dispuesto a leer vosotros, ¿vale? Los amigos, tus creencias, tu casa. No importa quién eres, hay solo algunas cosas que tienes que proteger. Pero ¿qué haces cuando el mundo vuelve? Creo que ahora lo sé. Quería que pudiera volver en tiempo y decirme. Pero no estaba listo para escucharlo. No, no estaba listo para escucharlo. 21 de diciembre, en un juzgado de Nueva York. ¡Es una ladrona! No, no estaba listo para escucharlo. Ahora, antes de empezar, quizás puedas reacuadarte con tus encuentros previos con la ley. No, no estaba listo para escucharlo. Leer el documento... ...del centro. Urto, roba, gramamen, robos de fuerzas... No es mi peor perfil. Hay que leerlos todos Diploma Instituto Hasso Hacía tiempo que no lo veía Es decir, nací de encontrar cerca del túnel No hay nada común para hacer los recuerdos Vale ¿Por qué estás aquí, Frey? ¿Un poco con agravante? ¿De verdad es usted así? No, es que necesitaba dinero para... Es igual No, no, es que necesitaba Oh... pero en el espíritu voy a darles un presente intenta no de la libertad voy a liberar bajo la condición de que sirve 120 horas de servicio gracias todos los detalles la próxima vez que termes en frente de mí no voy a salir ¿estás claro? bien la jueza es como si la conociera es un poco raro porque la jueza es como si la conociera algo capítulo 1 vínculos totalmente vamos ¡eh! ¡excuseme! tu teléfono ¡oh my gosh! ¡thank you so much! no worries happens to all of us he saved my life seriously happy holidays um happy holidays I should get back to homework poor girl me took dinner la aventura de freio un día como otro cualquiera vale ¿y dónde voy? ¿qué hago? sistema de juego objetivo del diario ¿qué añadir un nuevo objetivo? puede ver los objetivos actuales en el apartado diario del menú vamos a verlo vale perfecto bueno a mí me parece que el interfaz del menú es la polla ¿puedo saltar o algo ahora mismo? vale no ¿me puedo charlar con gente? vale no a mí me gusta no se ve mal de hecho más adelante os comentaré algo a ver qué os parece a vosotros porque a mí la verdad que me parece bastante ya tenemos problemas ¿no? uh uh Lisa Lisa really I thought she was Lisa that's Chrissy huh my defense you don't really look into Lisa where is it don't have it alright Hay complicaciones. No es como que me guste a ir a copiar a la paga, pero aquí estamos. No me gusta complicaciones. Estás saliendo de chances. Sí, he escuchado mucho de eso hoy. ¡Qué chaval! ¡Cómo pega la papa! ¡Oh, revienta! Ahora te pasará algo, ¿no? Y no eres disparo ni nada, tío. ¡Oh! ¡Qué buena, joder! Vale, escapa. Pucha para adentro y salta aquí para aprovechar las habilidades, ¿vale? Vale, ¿y dónde voy? ¿Dónde voy, loco? ¿Dónde voy, loco? ¿Dónde estás, Frey? Sí, no hay problema en correr, ¿sabes? Quizás es seguro ir a través de la ala. ¡Va, qué bueno cómo se mueve, tío! ¡Hasta ahí! Vale, tengo intriga por saber cómo sucede el cambio de región. ¿Cómo me voy al otro sitio? ¿Dónde me respondió? ¿Dónde fue ella? ¡Nos vamos a encontrar, Frey! ¡Vamos a la primera! ¡Dónde! Vale, toca subir por aquí. Ah, vale, hay que interactuar con el triángulo. Es igual, ¿no? Vale, perfecto. Sistema de juego, el archivo. En el archivo se guardan detalles de los materiales inscritos que encuentras de la gente con la que te topas. Mucho más cosas útiles. Puedo acceder a él desde el menú inicial. Vale. Es como una descripción de los enemigos, básicamente. Consulta de informe útil que haya rechazado. Vale. Frey y Mayra. Vale, estoy. Mi propio. Y lisa. Y... Vale. Perfecto. El equipo, ahora mismo... A ver... Combo, ¿esto qué es? Un collar sencillo. Gatillo fácil. Son como para uñas, ¿no? Sí. Hostia, es como un sistema... Qué bueno, tío. Un collar de PlayStation y unas uñas de PlayStation. Recursos, vale. Marenisca, pluma... Vale. Busca a Homer. A ver dónde está. Menos tan maleja, ¿eh? Vale. Si haya dado una nueva entrada... Buah, me va a dar mil que vamos a tener... Espero que no haya que conseguir 100% de los coleccionables, ¿eh? Uff. El omitir pega un saltito curioso, ¿eh? Vale. Vamos a... Ahí está escondido, ¿no? No, ¿no? Más cosas. Vale. Vale. Caja de zapatos. Vamos a ver la comida del gato. Y ahora aparecerá, ¿no? Echale la comida, loco. Mira, un láser... Que siempre viene al láser, ¿no? En plan... Vale. Por aquí no hay nada. Tiene que estar aquí detrás escondido, ¿no? Ah, no. No está, tío. El puto gato. El puto a la comida. Finalmente, puedo empezar a empezar. No es suficiente. No. No. Vale, el coche tenía ese saco de dinero Vale, hay que encontrar al fucking gato, tío ¿Dónde está? Ahí está ¿Dónde está? Era un juicio matar dragones Miren un sitio donde la gente adora a los gatos y va a ir a un lugar un poco peculiar Tiene buen corazón el personaje Y ahora esta noche tiene que suceder algo Quiero pensar que está llorando de alegría porque si no no entiendo que esté llorando Si ya te queda una fucking noche y por la mañana te piras en el autobús con la pata que ha robado del coche Está ardiendo la casa Está ardiendo la casa Vale, que hay que hacer Que Homer ni que polla, coger dinero, gilipollas ¿Dónde está el puto gato, tío? A mañana no voy a poder coger dinero Absurdo Te hemos encontrado El incendio ha sido provocado Claro Dos días después Y sin dinero, tío Pues no coger la bolsa, tío En vez de coger la bolsa y luego buscar la bolsa y el gato No lo entiendo eso Se nota la bajada de FPS al haber elegido el rendimiento ¿Verdad? ¿Verdad? No lo entiendo eso ¿Qué? ¿Qué pasó a ti? Te pareces como la mierda. ¿Estás alerjante? ¿Qué? A los niños. ¿Estás alerjante a los niños? No, me encanta los niños, pero... ¿Estás en problemas? Bien. Ella le gusta comida fresca. La fraca, no pate. Ella necesita un lugar caliente para dormir. Una gata. Homer. ¿Qué estás haciendo, Fray? La verdad. Necesito tiempo para... ...sortar algunas cosas. Pero vuelvo a la vuelta. Eso solo... Puede durar un tiempo. Fray, si estás en problemas, puedo ayudarte a ti, Fray. ¿Te imaginas que después de, en el otro mundo, terminar todo y jugar, termina la historia buscando a la jueza? Seguida la leche. Un final en plan surrealista. Vuelvo por mi gato y se acabó el juego. ¿Te imaginas? El principio me está pareciendo un poco lento. No voy a mentir. Quiero ya... ¿Qué pasa, tío? El 5 de diciembre, las 12 campanadas. ¿Pero es cumpleaños? Yo... Gracias, mamá. Gracias, mamá. No, eso no doy uno de mí. No voy a regalar las cosas. Copiaré a Homer. Podré salir al fin. Vale, cumpleaños y de repente... ¿Estás ahí a dino no va a entrar en archivo? Vale. Como abajo, ¿no? Ah, vale, por aquí. Sí. Ya os digo, el principio está siendo un poquito lento. Mira, en brazo al ET. Vale, voy a subir por aquí arriba. Ahora me pongo el brazalete y me teletransporto. Por aquí no hay nada más. ¿Es un tipo de coleccionable, ¿vale? No. Hay que ver, la leche. Te la va a poner y es cuando se va a teletransportar directamente, ¿no? ¿Y por qué ella? Tío, cuántas preguntas ahora mismo, ¿eh? Nada más empezar el juego, ¿eh? Llevamos media hora, ¿eh? O lo mismo... Vínculos. O lo mismo... Consigo meter y saber hacer. O lo mismo es que sus padres realmente no lo abandonaron. O lo mismo es que sus padres no lo abandonaron y se fueron al otro mundo. Y ahora encontraremos a nuestros padres más adelante en este mundo. Hostia, curioso, tío, ¿eh? ¿Qué es la acción? Oh, qué bueno, el verazelete se le ha quedado como incrustado ahora. Vale, pues vamos a ver ahora lo que yo imagino ya que sería, quiero pensar que lo que sería ya el tutorial, donde nos van a enseñar digamos a desplazarnos y toda la historia, porque llevamos media hora y al principio es un poquito lento, eh, ha sido un poquito lento, no es coleccionable, no. No hay nada por aquí, ¿no? No. Ah, el brazalete habla, tío. El brazalete, girula. Hola, bien, jajaja. ¿Cepo? Bueno, claro, guante tal vez, brazal, sí, brazal, brazal. ¿Ahora qué, me haces daño? No. Qué bueno, tío, es un rollo, un rollo aladín. Es igual. Qué bueno, tío, tiene un rollo, tiene un rollo inseparable, tiene un rollo bastante, bastante curioso. Echa un vistazo al castillo. Al castillo, al castillo. ¿Puedo ir saltando o cómo? Vale. Escúchame, Frey. ¿Cómo que no sabes mi nombre? Estamos unidos. ¿Cómo de unidos? ¿Por qué me está pasando esto? No, sepárate de mí, sepárate ya. Como puedes ver, no te puedes liberar de mí, ni yo de ti. Estoy la única que puedo, irme. Ahora vienen enemigos, ¿no?, y ya empezamos el tutorial de peleas, ¿no? No se ve mal, eh. 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 ¡Suscríbete al canal! a ver si nos movemos ya a ver si vemos cositas tío lentillo es lentillo llevamos media hora y no hemos visto sustancia vale ahora espero que empiece el tutorial ya vale modo de juego conversaciones con cepo de vez en cuando podrás pararte a hablar con cepo sobre acontecimientos recientes cuando esto sucesa solo tienes que elegir un tema para iniciar la conversación vale qué eres exactamente vale quién eres pero lo que ves y se resuelve otra decida me lo contará tiene tiene ella misma dicho genio ha hecho en la misma en la misma comparación con yo cómo acabaste en esa tienda buena pregunta eso mismo digo yo lo único que sé es que antes de visitar la tierra estuve aquí en atia eso significa que tú tienes la culpa de que estemos aquí cómo te atreves yo no tenía nada que ver que sepa que yo también estoy deseando saber qué me ha traído hasta aquí vale cómo te convirtiste en un brazal vale cómo así brillante y parlanchín no que yo recuerde y que recuerdas pues que viene aquí atia no era mi hogar yo soy un forastero como tú cuando llegué había un gran revuelo entre los atlas eran cuatro poderes cuatro de las mujeres que gobernaban a atia cada una contaba con una habilidad especial te refieres a que hacían magia o algo así y entiendes por más que la capacidad de convertirse en un objeto inanimado entonces sí vale las tantas enseñarle el móvil enseñar el móvil para qué es un móvil sirve para mandar la mensaje hacer llamadas jugar ver vídeos hacer selfie por cierto pasa de explicarte todo lo que es un selfie así que ni me preguntes yo sé lo que es un selfie en serio es verdad que no qué más puede hacer ese chisme tiene un gps no me mete a tiene un gps claro y ahora y ahora nos va a explicar dónde tenemos que ir eso te ha dicho por supuesto vale teléfono de pree vale ya nos vamos si nos vamos hoy claro muy bien de mis talentos por así decirlo parece que más adelante hay un pequeño asentamiento tal vez podemos descansar allí vale allí viene grupo de cepo se por ver a muchos poderes entre ellas habilidad de mostrar el camino y si necesita ayuda vale pulsa para arriba vale le voy a dar para arriba hay que dejarlo pulsado vale si lo dejan pulsado vale busco un lugar venga pues vamos a vamos a buscar el primer lugar vamos a acampar nos van a dar el primer bueno el primer no el segundo trofeo y nos van a dar el primer trofeo y y lo vamos a dejar por aquí ya ya claro es que es el tutorial tutorial ahora tiene que haber una un animal nos van a enseñar cómo tirar cosas y cómo atacar y y vamos a acampar y lo dejamos por aquí yo lo dejaría si vamos adelante porque te ha tocado miedo esos bichitos verá verá ahora por qué no es lo que parece claro que hago derrotar monstruos como pulsa R2 para disparar ataque mágico manté para hacerlo más potente vale L2 R2 hay varios hechizados de diego disponibles manté pulsado L1 para abrir el menú vale 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 lo pillamos por ahora con mi ayuda desde luego no creo lo que he hecho lo hemos hecho acabo de mover cosas con la puta mente he movido cosas con la mente no hace más que hablar de ti acabo de mover cosas con la puta mente breaking mind vale bueno ahora que hago cosas hago magia abro con cepo consciente mato bestias torchas sabes qué dijo que lo siguiente me digas a decir vaya me he pasado es bueno saber que hay un límite si logras tener un minuto no habría de con mi ayuda claro esto no acabo de ver como me he cargado a esa bestia asquerosa pues viene más crack vale al tiro está lleno de recursos útiles minerales plantas solo hace falta poder mirar descubre que son útiles para el viaje así que hazte con todo lo que encuentres vale vale perfecto experiencia adquiere experiencia conforme derrotes adversas como siempre como cualquier relativamente sandbox vale uff espero que no haya vale solo tengo que pasar solo tengo que pasar por encima y por aquí en medio no hay si si hay cosas vale solo pasando por encima vale si hay amenaza vale solo pasando por encima lo cogemos vale así que perfecto vamos a acampar ya vale vale bebedizos revitalizantes de vida hay poe de tomar bebedizos revitalizantes su vida llega a cero se acabó la partida por lo tanto en caso de duda vale para abajo perfecto Aquí vamos a tener el primer camping. ¿Qué coño es esto? Que es esa estación tan rara. El primer voz gordo, ¿no? Parece que hay una especie de miasma maligna en el aire. Vale, me vuelvo. Bueno, parece que te va a afectar, ¿no? Además, no creo que sirva de mucho volver sobre tus pasos. Bueno, y este miasma, ¿qué es exactamente? Esto es lo más misterioso, ¿verdad? Sospecho que puede ser, lo que hace que la forma local sea tan peculiar. ¿Y cómo es que a mí no me afecta? Eso digo yo, tal vez deba a tu buen gusto a la hora de escoger compañeros de viaje. No, va a ser que no, fijo. Es que sí te parece abandonado. A saber cuánto tiempo lleva así. Está hecho un asco. Tal vez deberíamos buscar en otro sitio. Escáner de cepo. ¿Puedes servirte los poderes? Vale, ¿cómo lo hago? Vale, ¿y qué hay? Ah, cofres y tal, vale. Aquí no hay nada, tío. Más que de apoyo. ¿Qué cojones, tío? Ah, vale, hay que soltarlo, coño. Vale, perfecto. ¿Y ahora qué hago, tío? No puedo utilizar aquí esto, ¿entiendo? No había que seguir, vale. Vale, aquí otro boss. Y por supuesto el otro galear con uno incluso más grande. Vale, utiliza para fijar. Vale. ¿Cómo esquivo, tío? ¿Puedo esquivar? Vale, mágica de sobrecara. Puse al lado para liberarlos. ¿Poderes? Protector de cepo. Cepo puede protegerte de los ataques enemigos y reducir el daño. No tienes que hacer nada para que bloquee un ataque, pero sí deberías vigilar tu vida, ¿vale? Golpe. Golpe de gracia, vale. Ok. Not bad. 22 de experiencia. Aquí puedes usar mana para aprender nuevos hechizos. Tendrás mana conforme subas de nivel y a veces también lo encontrarás sobre el terreno. Vamos a añadir un nuevo hechizo de tu colección. Manté pulsado aquí para aprenderlo. Vale, potencial desbloqueado. Agilidad, activa movimiento ultraveloce. No ha estado mal. Gracias, maestro. Te he dicho que no me llames verazal. Sí, cepo, sí. Vale, vamos a ver ahora. Ahora nos dirá cómo utilizarlo, ¿no? Y ya. Y ya sí que lo vamos a dejar por aquí. No, tío. No termina. Eterno, hermano. Vale, manté pulsado en círculo para probarlo. Vale. Pues se mueve. Que flipas, eh, tío. Guau, me flipa cómo se mueve, tío. Me recuerda muchísimo. Os lo digo ahora ya... A Infamous. Cómo se mueve, tío. Y para mí eso es una buena noticia porque además tengo platinados los dos Infamous. Y el último Infamous Second Son para mí fue la polla. No se oye un alma. En fin, habrá que seguir buscando También debería estar pendiente por si encuentras un sitio donde descansar Vale, tío, pero... ¿Dónde está el sitio para descansar, tío? Fijar destino Fácil de perderte rumba, sigue los marcadores de destino, vale Abrimos el mapa Muestra la panorámica Hay un sitio cerca donde podrías descansar Te lo mereces Ese es Pero en modo parkour, vale ¿Y no me marca cosas? Porque, por ejemplo, ahí arriba veo algo Si te coges un enemigo sin que te vea Vale, un golpe crítico Pero, ¿y eso qué es, tío? No entiendo Quiero coger eso, tío ¿O no puedo? Creo que no puedo No, es que estoy mirando Mirando eso rosa, tío ¿Me dejas ya o qué, tío? ¿200 bichos de mierda? Vamos a descansar, hombre Vamos a acabar el vídeo Necesito pura diversión Supongo que... Otro lo sería Gente sonriendo, feliz en la esquina Mierda, todo parece desgarrado No la descripción más poética, pero sí, eso parece El desgarro A primera vista no se ve nadie en el mundo de Frey aparece Los edificios están en ruina Y un monstruo horrible merodeando Frey le pone el nombre de desgarro Vale, aquí vamos a poder acampar, ¿no? Vale, aquí vamos a tener Aquí vamos a tener El primer Otro trofeito como tal Quiero pensar Vale, tengo ya todos los viales Tengo ya eso cogido Y aquí ya podemos Ahora hacer una pausa Vale, mira a ver Que hay fuera Suena mal Sí, ha visto lo visto Te dirá que te hubiera mucho cuidado Va a investigar ¿Puedo guardar partida? No es posible guardar Durante una cena de eventos Oh, tío Pues nada, vamos a terminar el evento Me obligan a... Me obligan a hacer algo, entiendo Mierda, ¿y ahora qué? Vamos a ver Que sucede Y ahora sí Que lo dejamos Cuando No, tío Voy a tener que luchar Contra ese dragón ¿Ya? Muy pronto, tío Va a tocar pelear ya Le he tirado a un tío Lo no entiendo Vale Pursa aquí en el momento exacto Para acabar rápido También puedes mantenerlo Vale, perfecto Ataques de penetración Pulsa aquí Vale, cuando esquivemos Se queda ahí vendido Eh, 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 eh Joder Vale, hemos pegado un buen crítico Eso no es bueno ¿Verdad? Diría que no Creo que se está preparando Para lanzarte algo ¿Y qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? Si observa un enemigo Se prepara para acertar Un otro golpe Busca un lugar Donde esconderte ¿Vale? Buah, chaval Vale Vale, perfecto Nos queda uno más Vale Vale Supuestamente ya estaría, ¿no? Vale Vale Me ha abierto la puerta Vale Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, sube de nivel, me ha dado más bien, cree que el delano está muerto... Ha quedado aplastado bajo los escombros. Sal de la ciudad. Vale, puedo ya guardar, por fin. Vale, pues vamos a guardar. No es posible guardar. He dicho, tío, ¿qué cojones, loco? Me está rayando ya. A ver, dragón, tío, ¿no termina esto, compadre? Otra vez, tío. Esquiva rodando. Prepárate para un ataque de hechizo de apoyo, manténle dos R2, ¿vale? Ya tienes que ponerte justo delante ahora. ¿Y qué hago? No entiendo de nada, tío. No entiendo de nada. ¡Suscríbete! 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 What the fuck, tío? Que locura, tío. Buah, es que no se vea absolutamente nada, tío. Buah, chaval. Buah, chaval. Y esto es lo que sería ya el prólogo-prólogo, quiero pensar, a pesar de ser el capítulo 2, ¿no? ¿Se te ocurre algo? Sí, hacer que esta cabrón me suelte. Pero si caes de aquí arriba morirás. Voy a morir de todas formas, capullo. ¡Qué emocionante! Salvo que caiga en agua. ¿Está bien? Eso creo. Joder, chaval. Vaya paranoia de comienzo, tío. Se ha añadido una nueva entrada. Así es de por la pared. Vale, ahora sí, por fin vamos a poder guardar, tío. Joder, váyate la compadre. Pues nada, gente, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Yo ya os digo, yo voy a ir a por el platino. Si hay algún evento en concreto, lo subiré para que quede en modo guía y demás. Y si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros, que es totalmente gratis. Ayuda muchísimo al canal. Y nada, dadle la gracia a los miembros que apoyan el canal de manera monetaria, dándome una pequeña ayudita para poder seguir trayendo este jueguecito. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.